¿Qué es la motocicleta? Es muy buena recomendación por lo mismo, por lo que no la conoce. Otra, aquí están unos documentos. Estos documentos son fundamentales para este ser el traspaso del vehículo. Muy recomendable que usted ya tenga estos papeles ya listos, llenos. Y obviamente pues los documentos de la moto ya están llenos, pero esto es como un ejemplo. Porque usted los puede llenar a 100 fotocopias. Entonces, este es el contrato, contrato de mandato o el poder. Este documento se llena cuando usted no va a ir al tránsito, sino que va a mandar otra persona a hacer el trámite. Entonces usted llena este documento y ya la persona, el mandatario firma acá. Y es la persona que puede ir con todos estos documentos a hacerle el traspaso de su motocicleta. Usted necesita también el contrato de compra-venta, que es este, donde van pues todos los datos del vehículo. Por acá van las firmas, las firmas, las huellas del comprador, del vendedor. Y acá van todos los datos de la motocicleta, en esta parte de acá. Este es, digamos, esto es un ejemplo. Es el documento del pasisalvo de los impuestos. Pues hay unos tránsitos donde los piden y en otros no. Por ejemplo, en Risaralda, en Pereira y en Dos Quebradas, piden el documento de pasisalvo. También en Armenia piden documento de pasisalvo en el tránsito para hacer el traspaso del vehículo. Aquí en el Valle del Cauca, no. Mira que no hay necesidad de sacar este documento, que es como el historial de los pagos. Y que usted, el último año, la motocicleta está libre. Y este que es el formulario, donde van pues los datos del propietario, del comprador. De van todos los datos, acá podemos ver, de la motocicleta. Absolutamente todo. Y todos estos daticos que se ingresan acá en estos formularios, están en la tarjetica de propiedad. O en la licencia de tránsito, pues que le llaman ya ahorita así. En esta parte, van las improntas del chasis y las improntas del motor. Vamos a hacer otro video con esto. De cómo saco yo las improntas. De manera fácil y rápida. Y usted misma lo puede hacer. Bueno, esto es otro. Usted debe tener estos documentos libres, listos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, muchas veces uno va a comprar una moto y nadie tiene estos documentos. O sea, pone ese uno. Esto es ahorrar tiempo. Cuando usted ya tiene esto y falta sino llenar acá los datos del comprador. El man le firmó, le dejó la foto. Dentro de estos documentos, los tres documentos y el pasisalvo de los impuestos. Falta las fotocopias de las cédulas y listo. O sea, esos ya son los documentos principales para hacer el traspaso. Aquí tengo pues un pastelito con los tips. Cuando la persona venga a ver su motocicleta, parcero, no la preste. No la preste para dar vueltas. Obviamente, si es una persona que usted no conoce, un forastero, no la preste porque se queda sin moto y sin plata. Cuando es alguien conocido, hombre. Pero yo acostumbro, hermano, lamentablemente, aprenderla ahí y nada. Verse pues obviamente acá, digamos, como en un lugar público, donde hay mucho ambiente de personas. Y no hacer, digamos, yo creo que todo este tipo de negocios tienen cierto factor de riesgo. Llega en un momento, digamos, en el momento en que se pasa la plata que hay como mucho riesgo. Cuando usted le paga en la moto o en el momento que usted le traigan la plata y la va a llevar para la casa o en el banco. Bueno, yo creo que lo más seguro sería como ir a un banco, las dos personas, el comprador y el vendedor, y ya mismo consignar. Pero esa persona no va a estar tranquila porque usted va a dejar la moto aquí. O le tocaría prestársela a ella para que se vaya para el banco en hecha. Es lo que yo digo, siempre hay un factor de riesgo. Otra de las cosas, ya les muestro ya en la moto. Cuando usted vaya a mostrar esto, cuando usted vaya a mostrar el estado de su moto, mire, pues por lo menos límpiela. Yo he ido a comprar motos donde se encuentran ya como muy sucias. La gente no sé si es que es muy descuidada, pero yo por ejemplo cuando voy a mostrar un vehículo de estos, que esté limpio y en perfectas condiciones. Si de pronto aquí en la parte del motor usted tiene una falla, muchas personas acostumbran a colocarle a esto como una especie de vinilo para taparle caídas que la moto ha tenido. Los que tenemos experiencia negociando con este tipo de motos, ya les llegó el tiempo a la Dominar. Tiene 10.000 kilómetros, modelo 2022. Viene una chica a comprarla de la ciudad de Pereira. Entonces aquí nos damos cuenta, nos damos cuenta si la moto se ha caído en esta parte de acá. Acá o acá en las levas de los frenos y del close. Y muchas personas, por ejemplo, si han caído y le colocan como una especie de vinilo a esto. Mucho cuidado, parce, si usted se ha honrado cuando vaya a vender su moto. Si usted se ha caído, dígale yo le tapé estos rayones a esta tapa con este vinilo debajo. Porque acá en esta parte de acá también se ve si usted se ha caído. En todas estas piecitas, obviamente esta moto nunca ha tocado el piso. Y entonces pues resulta que obviamente uno en la calle se encuentra con de todo. Hay gente muy deshonesta. Y parcero, por ejemplo, los tacómetros los devuelven. Los tacómetros los devuelven. O le desconectan el sensor de velocidad para que no marque kilometraje. Entonces, por ejemplo, hombre, sea muy honesto con las personas. Que eso le evita problemas más adelante. Si la moto usted le hizo arreglar algo. Haga como una especie de historial. Yo tengo en un Excel donde tengo, digamos, todo lo que se le ha hecho a la motocicleta. El día que la compré, el día que se le cambió el aceite, que le cambiaron los filtros, el filtro del aire. Pero pues a esta moto nunca le ha cambiado transmisión. Ni llantas. Tiene las originales de concesionario. ¿Qué más? Una de las cosas, pues, importantes en el momento de venderla de la motocicleta que genera mucha confianza es entregar la tarjeta de propiedad. O la licencia de tránsito y la cédula para que esa persona pueda verificar el estado en el rum de la motocicleta. Verificar si tiene multa, si está bien registrada. Si es verdad que a la moto se le vence el SWAT el día que usted dijo. O usted puede sacar el pantallazo desde el CIMIT, desde la página del CIMIT. Que la moto se encuentra libre de deudas. No vaya a entregar una moto, pues, con problemas jurídicos o con pendientes con deudas. Lo que más yo aconsejo, parcero, sea muy honesto. Sea muy honesto. Si a la moto le ha sonado algo, le ha fallado algo, dígale a su nuevo dueño. Otra cosa muy importante. Yo acá en esta agendita cargo todo. Es, parcero, entréguenle esto al siguiente propietario. El manual de usuario. Esto es muy importante, muy, muy importante. Ya si usted no lo tiene, bueno. Cuando yo compré esta motocicleta nueva en concesionario, pues, obviamente, tengo el manual. Esto se le debe entregar al nuevo propietario porque esta es la biblia de la motocicleta. Donde dice, pues, qué aceite lleva, cuál es la cantidad, las libras de presión de las llantas, qué tipo de combustible utiliza, qué tipo de refrigerante, dónde va el filtro del aire, dónde van sus piezas, dónde va todo. Y, pues, por último, muchachos, dentro de los tips de venta, haga el traspaso inmediatamente y se evita dolores de cabeza. Si usted no hace ese traspaso, parcero, y esa persona que viene a comprar la motocicleta empieza a pasar por fotomulta a toda velocidad, le siguen llegando a usted y le daña el traspaso. Cuando usted va al tránsito le dicen que su moto ya tiene una nueva multa y resulta que es que el nuevo propietario tiene, ya le está haciendo hacer fotocomparendos a eso y es un dolor de cabeza. Se los digo por una experiencia que yo en la familia, eso es un dolor de cabeza enorme. Va a decir las consecuencias en otro video de, de, las consecuencias de no hacer un traspaso inmediato. Ya les muestro el estado, pues, en el que está la moto y se va la moto. Es un muy buen estado. A la moto, pues, le, pues, para que vean, es una suscriptora la que, la que la va a comprar. Entonces, con plena confianza yo le entrego la moto que en el momento no le está molestando nada. Y, y que está, pues, en muy buenas condiciones y se le han hecho los mantenimientos como, como dice el manual. Ya les muestro, pues. Bueno, parceros, pues, ya les voy a mostrar, pues, el estado en el que está, en el que está la moto. Uh, muy importante. Usted mismo mire, entregue las dos llaves. Esta, si usted compró la moto en modo de segunda, debe de tener dos llavecitas. Dos llavecitas, la original y una copia que le entreguen en el concesionario. Otra cosa, parcero, usted revise que esa persona, a esa persona se le pueda hacer el traspaso. Que esa persona en su, en su número de cédula no tenga multas y que esté registrada en el RUN. Porque me he encontrado con personas que ni siquiera han, están registradas en el RUN y vienen a comprar una motocicleta. También, bien importante, que obviamente no tenga multas para poderle colocar el vehículo a nombre de ella. Entonces, podemos ver, pues, el estado en el que se encuentra la motocicleta. Muy poco uso, que sí la recomiendo de María Parcero, por Dios. Esto es una belleza de moto. Esta es la mejor moto 400 que hay en cuanto a costo y beneficio. Esta moto lo que me falló fue muy poquito. Todavía me faltan unos videitos. Está pendiente de unos videos para, de unos lugarcitos que visitamos en ella. No con no los he editado, por falta de tiempo. Y aquí está, pues, la motocicleta en perfecto estado. Sin rayones, parcero, si usted la ha rayado. Si usted le ha cambiado algo el motor, dígale al nuevo propietario. Ensállese la casa, la muestra acá prendidita. No le dé vueltas, porque se le lleva la moto y no vuelve a aparecer. Vamos a ver, la ensaya ahí. Puede ver, pues, que todo funciona correctamente. Su motor suena muy bien. No se le tiene sonido raro ni nada. La moto no cuenta con sonidos extraños ni nada. Entonces, pues, esto, a ver, que no se me escape nada. Lo voy a pensar. Y ya, pues, muchachos, no, no hay más. Vamos por, a probar otra motocicleta. Esta es la número 34 que ha pasado por mi vida. Es una excelente moto. Es la categoría 400. Ahí les dejo la inquietud. No lo piense y la va a comprar. No lo piense, parcero. Si a usted le gusta la moto, comprela, ensállela. Si le salió mala y se aburrió con ella, arréglela y la vende. O la vende mala, pero dígale al nuevo propietario que la motocicleta está molestando por aquí o por yo motivo. Esta moto, por ejemplo, está en perfecto estado. No le está fallando nada, no le alumbra nada, no baja aceite, no baja refrigerante, no baja nada. No, parcero, ahí les dejo las recomendaciones. Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo.